Ya jugué con Juli año pasado, la verdad que ya sabía que iba a ser duro, es una luchadora, así que creo que fue un gran partido. Digamos que fue complicado cerrar porque ya luchó hasta el final, pero bueno, entre las emociones, un poco la tensión, ha sido difícil, pero estoy muy contenta de haber ganado este torneo. Nunca había estado en Argentina y con los italianos creo que somos bastante unidos. Soy de Nápoles y en Nápoles se festejó el Mundial de Fútbol, la verdad que mucho más que se hubiera ganado Italia, así que quería conocer a Argentina. Seguimos ya hace tiempo de venir acá, vimos los torneos, que habían dos torneos, así que creo que fue una muy buena elección. La verdad que significa mucho para mí, hicimos un gran trabajo este último mes y medio, la verdad que siempre me cuesta arrancar, así que hice un gran esfuerzo junto a mi equipo, así que estoy muy muy contenta y seguramente me ayudará para las próximas semanas.